¿Le has dicho a Santiago que él era el culpable de que la hermana de Miguel Ángel Blanco haya perdido su escaño? ¿Le has dicho eso a Santiago Abascal? ¿Él es el culpable de que haya perdido el escaño? ¿Él es el culpable? ¿Vos es el culpable? Y bueno, y le has llegado a decir con toda tu cara que es que cuando tú ibas al colegio, ¿eh? Santiago Abascal ya era un cargo político. ¿Y tú qué eres, macho? ¿Tú qué eres? Que hasta te han regalado la carrera que tienes. Mira, ¿sabes lo que has demostrado hoy? Lo miserables que sois. El odio que tenéis a Vox. Porque le odiáis a Vox igual que odiáis a Ciudadanos porque creéis que os hemos quitado los escaños y la representación institucional. ¿Creéis que os la hemos quitado? Y nos odiáis, nos consideráis vuestros enemigos. No los adversarios porque al PSOE los consideráis adversarios. Y hoy habéis vuelto a pactar. Los dos habéis vuelto a pactar para consagrar vuestra industria política. Que siempre hacéis lo mismo. Pero a Ciudadanos y a Vox nos consideráis enemigos porque pensáis que os hemos quitado lo vuestro. Y no señor, Pablito, lo habéis perdido vosotros. Porque sois unos miserables y no hacéis más que desmanes. ¿Y sabes lo que has hecho hoy? Cavar tu tumba. Eso es lo que has hecho hoy.